Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy se viene un vlog muy, muy divertido. ¿Por qué? Porque vamos a ir a conocer el barrio gótico, pero no lo voy a ir a conocer solo, lo vamos a ir a conocer con Alina. Alina es una chica ucraniana, que es streamer, que es youtuber también. Nos conocimos de forma virtual hace un par de meses. Empezamos a charlar, hicimos videos juntos, jugamos juntos algunos juegos. Si quieren pueden seguirnos en nuestros canales de Twitch. Pero ahora mismo me voy a ir a encontrar con ella en la puerta del corte inglés. Obviamente voy a volver a hacer la presentación, pero antes quiero avisarles a ustedes que tengo unas sorpresas para ella que no se las voy a avisar ahora, sino que las voy a decir más adelante. Le traje, obviamente para que pruebe el mate, no puede no probar el mate, no se puede juntar con un argentino sin probar el mate. Y además de eso le traje unos alfajores Habana, llegados recién, recién, recién de Argentina. Especial para que ella pueda disfrutar en su casa tranquila y los pueda probar y, no sé, por ahí los reaccione o no. No sé si los va a reaccionar o no, pero bueno, en fin, para que conozca un poco más sobre mi país. Y nada, quiero que ustedes también, bueno, los que no saben, Habana es una marca muy famosa de alfajores. No, bueno, es por ahí la más rica, pero sí es la más popular y la más conocida a nivel mundial. Por eso es que lo traje, aparte es fácil de traer porque se traen desde el fish shop directamente. Así que bueno, después de hacer este chivo para Habana, vamos a encontrarnos con Alina. Bueno, bueno, al fin nos encontramos con Alina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Yo estoy genial. Bueno, a todos los que no la conocen, es Alina, es youtuber, es también streamer. Nos conocimos virtualmente hace ¿cuánto? ¿2, 3 meses? Sí, hace poco. Y al fin nos podemos conocer. Ella vive en Barcelona y yo vivo en Alicante, dos pueblos opuestos, pero bueno, está todo cerca con el tren. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a pasar por Barrio Gótico. ¿Para qué tú puedes decir? ¿Por qué? Como decías, es mi primera vez. Es mi primera vez. ¿Tienes que ver por qué es Corazón de Barcelona? ¿El Corazón de Barcelona es el Barrio Gótico? Claro. Ah, eso no lo sabía, un dato muy importante. Así que bueno, vamos, acompáñenos que vamos a recorrer Barrio Gótico. Bueno, esta es la entrada, se podría decir, al Barrio Gótico. ¿Qué estamos viendo ahí, Alina? A ver, ponete ahí. ¿Qué estamos viendo acá? Contame. Ahí, ahí hay entrada. Esa es la entrada, bueno, pero es como un castillo eso, no sé qué es. Bueno, Alina recién me contaba que este es como el corazón neurálgico de Barcelona. Acá se creó toda la ciudad. No entiendo muy bien por qué Barrio Gótico, pero debe ser por la arquitectura seguramente. Sí, hay muchos diferentes estilos. Mira, la Catedral de Barcelona. A ver, la Catedral de Barcelona. Mira, acá está la Catedral de Barcelona. Está escondida atrás de esos edificios. Ah, hoy es un día festivo, ¿no? Sí. Mirá qué bien. A ver, vamos para acá. No, mirá, miren lo que es eso, chicos. Alta publicidad de clavo Samsung ahí, loco. Espero no me baneen por la publicidad de Samsung. No, 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 no. No, 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 no. Es increíble. Y de fondo, ¿qué está aquí? Qué bien. Qué bueno que está. Bueno, acá estamos. La Catedral, miren, qué linda que está. Allá hay como un pasaje. No sé, por ahí y por ahí. Bueno, acá tenemos a la guía turística. Ella es mi guía, así que ella me va a estar llevando por todos lados. El nivel de detalle que tienen acá todas las obras arquitectónicas, es impresionante. Por eso están tratando de hacerlas, porque miren, la simetría, los detalles. En cada pedacito, en cada pedacito del edificio va a ir al futuro. Hay algo. Algo para descubrir. Cuando mirás esas imágenes que aparecen en las revistas de ocasiones, que te dicen que encontrás diferentes similitudes, hay un montón de cositas, bueno, igual, hay un montón de detalles. Ahora, ¿cómo harían esto? Porque en esa época no existía el yeso. Bueno, ahora vamos a entrar por la parte izquierda, que hay un pasaje. En teoría ya estamos en el barrio gótico. Esta sería como la entrada del barrio gótico. Uy, no, miren lo que es esto. Me siento medio en Harry Potter, un toque. Es medio Callejón Diago en esto. Allá hay unos dragoncitos. La piedra, esta piedra es hermosa. Esta piedra es hermosísima. Esto debe tener, no sé, cientos y cientos de años. Bueno, esto de acá no, pero eso de allá sí. Bueno, caminando en el barrio gótico nos encontramos con este museo que está acá. Se llama Museo Frederick Márez. Así que es gratuita la entrada, así que vamos a entrar a ver qué es lo que hay. Y acá tenemos al costado, claro, la catedral. Una entrada lateral de la catedral. Miren, tienen tejidos en las ventanas. Se ve que es para que no le tiren piedra, o sea, por el estilo para que no lo rompan. Pero estoy realmente asombrado con los detalles. Mirá, acá atrás nuestro tenemos un balcón de una torre que está muy buena, muy buena. Y está lleno de cárgolas por todos lados. Vamos a entrar al museo a ver qué onda. Nos salimos del museo y seguimos recorriendo lo que es el barrio gótico. Si no lo viste, vio el museo a verlo, pues está muy bueno, muy chulo todo. Y acá les vamos a mostrar que en realidad el museo es de un coleccionista, que es escultor y hay toda una bola. Vayan al video. Y acá tenemos la catedral, todavía son partes de la catedral. Increíble. Ya está picando un toque el sol, pero acá seguimos fuertes al pie del cañón para mostrar todo. Bueno, acá me está llevando Alina, me está llevando por unos callejones que no sé, eh. No sé, me da un toque de miedo, sinceramente. Para mí... Mirá. Mirá qué lindo. Gelati. Mi marco, ¿viste ahí? En teoría estamos ingresando al barrio gótico. Podemos ver como las construcciones de piedra. Lástima que hay gente que hace la fitis. Mirá, Ayuntamiento de Barcelona, Templo Romano. ¿Qué es esto? Me dice, claro, me dice. Claro, vení para acá, me dice. No. No. Mirá vos. ¿Cómo se llama estas columnas? Columnas romanas. Columnas romanas, mirá vos. Bueno, ¿cómo sabés, eh? Cuenta la información que manejás. Me está diciendo que entre para acá. Voy a entrar, a ver, vamos a entrar. Ah, esto, yo sé, claro, eso, 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 columna romana, ¿eh? Me está diciendo. Estas son, mirá las columnas romanas de la puta madre. Qué increíble. Pero, ¿y qué hacen estas columnas acá? ¿Harina? ¿Quién puso? Sí, no, qué imponente estas columnas. Me siento en Grecia o en Roma, no sé. Qué increíble. Mirá. Ah, cuenta la historia. En el que había un lugar, un templo. Mirá vos. Ah, ve a ver un so. Repetime lo que me acabas de decir recién. ¿Qué pasa acá, en las columnas romanas? No. ¿Qué pasa? Mirá, hay ventanas. Hay ventanas, claro. Y ahí vive la gente. ¿Ahí vive gente? O sea, que hay gente que tiene la vista exclusiva de las columnas. Por ahí se silencio. Ah. Mirá, todo el mundo me reta. Y la puta madre de todo el mundo me reta. Mirá, qué loco, eh. Ahora, tu casa de acá. Qué bien. Mirá, esto. Mirá qué es esto. Y allá, mirá, en las columnas. Mirá, qué lindo. Che, la calle de Barcelona es hermoso. Mirá, la cadera, lo que es. Muy bonita. Bueno, con música de fondo estamos recorriendo el barrio gótico. Mirá, la barbara. Aquí listo, un bajado de la iglesia. Parece el canto del loco esto, pero no es que no está loco. Me da ni más. Miren, qué lindo. O sea, ahí hay gente, mirá, ahí arriba. Ah, eso no es de nadie. ¿Eso de quién es? ¿Vos lo viste? Sí. ¿Vos lo viste? ¿Vos lo viste? Bueno, ahí salimos. No sé si ya se terminó el barrio gótico. ¿Se terminó el barrio gótico? No, no. Ah. Es una plaza muy importante en el barrio gótico. Perfecto. Bueno, estamos en una plaza muy importante, San Joan. Acá está el ayuntamiento de Cataluña. Y bueno, y por acá sigue. Está ahí. Ah, mirá vos. Ah, o sea. La generalidad. La generalidad. Perfecto. ¿Sabés qué? Por lo general, en otros lugares de España, el ayuntamiento está enfrente de la plaza España. Acá como en Cataluña es muy distinto al resto de España, ahí está enfrente de la plaza San Joan o no sé cómo se llama esa plaza. Pero bueno, San Joan. Sí, ayuntamiento. Ayuntamiento y ahí. Barcelona am Ukraine. Ucraina. 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 Así se escribe en ucraniano. Ucraina. 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 Bueno, ahora sí, estamos en la parte más transitada del barrio gótico, podría ser. Y acabamos de llegar a donde antiguamente vivía una persona. Acá vivía mucha gente, ¿no? Antiguamente vivía mucha gente. ¿En qué piso vivía, Gonzalina? ¿Se ve acá el balcón? No tenía balcón. Ay, pobre. Vía encerrada en la torre como una prisionera, pobrecita. Mirá qué es esto, los balconcitos. Ah, ¿y para allá continúa o para qué no va a continuar? Claro, ahí después, por ahí, que quiero. ¿Qué es el único poder? Ay, mirá. Carre del Carl. Carre. Carre. Bueno, acá comienza otra parte, otra parte del barrio gótico. En este caso estamos en la calle La Baillada de Santa Eulalia. Si quieren pueden buscar la historia de Eulalia, pero es una historia muy triste, muy cruenta, sobre una chica de 13 años que fue a protestar para que no persigua más al pueblo cristiano. Le dijeron, ¿sabes qué? Vos protestaste, vamos a dar 13 martirios. Tu edad, en martirios. Le hicieron vivir un calvario, fue terrible. Y bueno, justamente por acá cayó rodando en un barril lleno de clavos y cosas punzantes. Pero bueno, si quieren buscarla, busquenla, que es una muy linda historia. Y ahora acá, Alina nos sigue mostrando este barrio hermoso en el cual ella habitó, vivió mucho tiempo acá. Así que bueno, vamos a seguir mirando. Mirá, ahora estamos caminando por este pasillito dentro del barrio gótico. Hay una heladería, ahí no la miremos mucho. Y estamos yendo a una plaza. Es una especie de centro común del barrio, donde, no sé, hay una fuente por lo que estoy viendo y gente sentada en la fuente. Acá hay un barcito, un muy lindo, para tomar unas copitas. Acá tenemos barrio Zarca. ¿Sendís cómo se libera el... cuando uno habla no hay eco? Mirá qué lindo. No, qué hermoso. Acá está prohibido pasar, así que vamos a saltar la valla. Arre. Bueno, miren, ¿ven todos estos pozos y agujeros que hay acá? Todo esto lo hicieron balas. Y no sé, cualquier tipo de proyectil que tenían en la guerra civil española, atacaron a esta iglesia y a este colegio que está al lado. Qué increíble, qué increíble. Y miren cómo se conserva todo, ¿no? Y hoy en día es parte de la historia del lugar. Y la gente lo puede venir a visitar y conocer un poco más de la historia. Ahora, me impresionan muchísimo los pasillos del barrio gótico. Me gustan muchísimo. Acá tenemos otra placita. Y acá está otra... no sé, otra iglesia. Ah, ahí está. Ahí está la plaza de San Josep. Y acá tenemos otra iglesia. O sea, cuántas iglesias y cuán grandes que son, ¿eh? Realmente increíble. Tanto... Tanto público recibían. Digo, ¿no? Es como que había mucha gente que... Pues son templos gigantescos todos. Igual, veamos que este es más sencillo, ¿no? O sea, la construcción, la pared, es más sencilla. No tiene tanto decorado, no tiene tanto diseño. Si bien es hermoso, arriba tiene... No, miren allá. Ahí, 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 mirá. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua por ahí? ¿Qué es el agua por ahí? Acá estamos en otra parte del barrio gótico. La verdad que el barrio gótico es muy extenso. Yo no me imaginaba que era tan grande del barrio gótico. Sí, sí, sí. Es así y hay más. ¿Hay más todavía? Sí, sí. A veces te vean más cosas que tú no has visto. ¿Del barrio gótico? Sí. Esto está en el centro de Barcelona. O sea, acá se originó todo Barcelona. Todas las calles. Estorado acá en Barcelona. Mirá qué loco que es esto. No, es realmente increíble. No, no, no hay una plaza. ¿Qué? ¿Una plaza por acá? Sí, sí. Hay muchas plazas. En Barcelona y en España en general hay muchas plazas por todos lados. Eso está muy bueno. Es como que son puntos neurálgicos donde cierran todas las calles. Donde todas se van por ahí. Ahora estamos caminando en una calle que es bastante ancha, bastante larga. Pero recién nos metimos por pasillitos, por calles que son muy chiquititas. Que son solamente peatonal, ¿no? No pueden pasar vehículos por ahí. No. O solo uno. Por ejemplo, aquí también. Aquí podría pasar un auto. Sí. Y pasan, pero no mucho más. ¿No está restringido el paso? Ah, no pasa. Mirá. Acá. Bueno, ¿ves? Acá tenemos una calle más chiquitita, ¿ves? Mucho más chiquitita. Ahora, ¿qué, qué loco? Tipo, tenés un vecino ahí y otro enfrente y se pueden poner a charlar prácticamente. Sí, escúchame. Tiramos una soba y colgamos la ropa juntos. Sí, o sea, pasa eso. Es muy loco. Bueno, acá vinimos a la plaza de Poseidón. Mirá, tiene... Tiene un tridente como la bandera de Ucrania, ¿no? ¿Qué es otra iglesia esta? Mirá que linda iglesia. Bueno, pero me moló mucho la estatua de Poseidón. Lo veo medio debilucho, este Poseidón. Yo no lo imaginaba más tocho. Bueno, llegó el momento, en la parte del blog, a donde le vamos a probar el mate a Alina. Una ucraniana tomando mate. Ni yo me la creo, no lo puedo creer. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro videoblog. Estamos recorriendo el barrio gótico. No sé si quedará mucho más para hacer. ¿Queda mucho más para hacer en el barrio gótico? Ah, mirá vos, bueno. Entonces, acá tenemos para rato. Bueno, paramos y tomamos mate, entonces. Qué lindo que son los intercambios culturales. Porque así como yo le traje y le presenté el mate, acá la señorita viene y me trae, me presenta. Claro, no sé si pensará que soy borracho o qué, yo traje algo re sano, ¿viste? Y ella me trae una cerveza ucraniana, no lo puedo creer, se llama... Es complicado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un completo para la cerveza. Ah, un complemento, una picadita. Vas a beber cerveza y comer eso. Ay, me vuelvo loco. Y va por medio de 우리ia. Madir en Ucrania. Ay, tiene la banderita, mirá, es hermoso. Muchas gracias, o sea, realmente me pone muy contento. ¿Ves? Para dulce. No tenía mucho. No, no, no. No tenía mucho en mi casa. Russian Dark Chocolate. Qué lindo chocolate negro. Por el amor de Dios, yo amo el chocolate negro. Lo amo. Qué rico. Ay, gracias. Espera, no, no. Dame un abrazo. Gracias aquí. No, gracias. Gracias, me encanta. Gracias aquí. Me encanta. Ahora, tío, nada de esto fue pautado, chicos. O sea, fue totalmente, totalmente orgánico y salió de la nada. O sea, yo no sabía que ella me iba a traer algo. Ella por ahí en tu vida, porque yo estoy muy pesado con el tema del mate. Pero bueno, qué lindo que es cuando pasan estas cosas. Me pone muy contento. Y ahora sí, vamos a seguir recorriendo. Bueno, ya terminamos de tomar los matecitos. Muy rico todo, muy tranquilo. Y ahora vamos a continuar recorriendo lo que es el barrio Gózico. ¿Para dónde? ¿Para allá hay que ir? Sí, vamos a ir. Bueno, y llegamos a Vía La Vientana. Acá está la Prada Taxi. Acá está Lina. Miren qué bella Lina, cómo vino hoy vestida. Ahí pasamos recién correos. Acá tenemos todo lo que son los... No sé, ¿esto qué es? Todo lo que seguimos en el barrio Gótico. Ah, y ahí tenemos unos balcones. Mirá. Bueno, llegamos al punto donde todo comenzó. Estamos en la Catedral de Barcelona. Miren qué linda que está. Tenemos un recital en vivo, en vivo. Están cantando Fix You de Coldplay. No lo puedo creer. Hermosísimo momento. Nada, Alina, muchísimas gracias. Gracias a ti. No, a vos, gracias. Que vos viniste, me estás acompañando. Yo le agradezco a vos. Ella es muy buena, chicos. Es muy buena. Gracias a ti también, por enseñarme también, porque voy a probar el mate y también dulce. Probó el mate, probó el mate y va a probar el mate dulce también. Sí, yo también voy a probar el mate. Y le traje el fajón y sabana. A ver, ellos ya lo saben porque al principio el video yo no te conté. Pero yo antes de verte a vos me puse a hablar y presenté y conté lo que iba a pasar, ¿viste? Así que nada, bueno, estoy muy contento. Amigas, amigos, no olviden de seguirle a ella en sus redes, en stream, en Twitch y en YouTube. Voy a dejar acá abajo, claramente. Para poder decir, porque no me acuerdo del Twitch que lo conté. ¿Cómo eres de Twitch? Sí, Alina ALG. Alina ALG en Twitch y en YouTube Alina HG. No se la pierdan porque realmente es un contenido brillante. Y ahora sí. Gracias a todos por ver. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.